El Estado de que ponga orden y pongan las reglas claras de que poco se va a jugar. Ese es el rol de nosotros como ciudadanos saber cómo tenemos que juzgar y qué ideas tenemos que defender. Desde el liberalismo vemos que los seres humanos tenemos tres derechos universales y fundamentales de cada uno de nosotros. El primer derecho es el derecho a la vida, que nadie te puede matar, sensible, y un Estado que garantice la vida de todos los ciudadanos de la República. Otro derecho fundamental es la libertad, la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de acogerse a la creencia o a la religión de su preferencia, la libertad de amar a la persona independientemente sea cual sea su sexo. Creo que estamos en una etapa de evolución y de desarrollo en la humanidad. Que si lo ponemos a ver hace 30 años no existían los teléfonos celulares inteligentes, no existían internet. Estamos en la edad de la tecnología, en la edad del conocimiento, que tan solamente por un clic podemos saber muchas cosas que antes nuestros ancestros o los seres humanos que nos antecedieron, nuestros ancestros, como he dicho, no tenían esa posibilidad de hacer. El internet ha sido una revolución, hoy, gracias a las redes estamos conectados en todas partes del mundo. Entonces creo que como seres humanos es fundamental y es algo innato de la evolución. Otro y último derecho fundamental que tenemos es el derecho a la propiedad, a la propiedad privada. Un gobierno que garantice realmente la propiedad privada porque la propiedad privada es el cúmulo del esfuerzo de todo lo que tú haces, desde el día que naces hasta el día que tú mueres, que tú puedes lograr y que nadie te puede quitar, absolutamente nadie. ¿Qué pasa en Venezuela? Por decirte, no solamente en Venezuela, sino en varios países de América Latina. Que los derechos que te dan, por un lado, la constitución de propiedad privada, por otro lado te lo quitan, sea si el Estado o el gobierno lo desloquea necesario. Entonces hay una incongruencia allí, que no hay una verdadera garantía de nuestra propiedad privada. Debemos comenzar, si las reglas de juego son incongruentes, no vamos a ir como deberíamos evolucionar, como debería de estar ya. Y bueno, esa es la visión que tiene Venezuela desde el liberalismo, que un Estado que no intervenga en economía, un Estado que sea totalmente libre de mercado, con una mayor libertad económica, ¿por qué? Pero un libre mercado de verdad, libre de monopolios, libre de monopolios, libre de mercantilismo, libre de corporativismo, libre de privilegios y libre de beneficios para ciertas personas represalias. Venezuela tiene que nacer de pie y tiene que nacer con una base sólida en valores y principios éticos y morales del ser humano. Principios y valores que el socialismo fulminó durante tanto tiempo inmenso. Y lo fue simplificando o introduciéndolo más a partir de Hugo Chávez Líaz. Porque anteriormente también era socialismo y socialismo no funciona, sea socialdemocracia, sea socialismo democrático, sea socialismo cristiano, el socialismo no funciona. Y eso lo ha demostrado y ha quedado en evidencia porque los datos y las estadísticas los condenan. El socialismo es la ideología más asesina de toda la historia de la humanidad, que se ha llevado por encima más de 100 millones de muertos. Y es en el socialismo que representó Hugo Chávez Líaz aquí en Venezuela y en América Latina. Porque es un proyecto criminal expansionista que tiene origen desde la Unión Soviética. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si así, como nosotros los seres humanos, los ciudadanos venezolanos, no conocemos la historia y desconocemos esa parte de lo que realmente necesitamos respetar, que es la cultura, que es la cultura, el conocimiento, la educación, el valores, no podemos salir o no pueda haber un cambio real, porque siempre van a estar haciendo las personas lo mismo de siempre. Nosotros necesitamos un cambio y es por eso que nosotros estamos aquí el día de hoy inaugurando esta sede porque es algo que realmente vale la pena apoyar. Porque lo que nosotros no estamos buscando es algo partidista. Nosotros estamos buscando que la ciudadanía tenga criterio propio y conozcan las ideas que tienen que defender y formen parte, porque es un deber como nosotros, ciudadanos, miembros de Venezuela y miembros de la República. Nosotros tenemos que tener sentido de propiedad con nuestra hermosa República que es un país grandioso, con recursos naturales suficientes para hacer una potencia mundial en nuestro territorio. Entonces, si Venezuela va a cambiar, tiene que cambiar totalmente. Así que esa es la visión que tiene Venezuela desde que se inauguró. Bueno, esperamos pronto que más personas se unan en esta causa, que es algo que va a cambiar y estamos cambiando realmente. Así que muchísimas gracias. Gracias, cualquier pregunta que les pueda o tengan necesidad de hacerlo, nosotros vamos a estar acá disponibles para responderlas. Gracias. 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 Gracias.